Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, con lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Compañeros de Corporación, Presidente de la Autoridad Portuaria, Presidenta de COEC, Presidenta de AMEP, Secretarios Comarcales de Comisiones Obreras y de UGT, Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, cartageneros que nos seguís a través de las tecnologías, a través de Internet, señoras y señores aquí presentes en el Salón de Plenos y en la Sala de Recepciones y en el Hall del Palacio Consistorial, que hemos escuchado el eco también de cómo están viviendo en directo la Constitución de este Pleno. Buenos días a todos. No se me ocurre mayor honor que servir a Cartagena como alcaldesa. Por eso debo empezar mi intervención con palabras de agradecimiento a todos los cartageneros que confiaron el 28 de mayo mayoritariamente en nuestra candidatura. Corresponderé a esa generosidad entregándome plenamente en todo momento para que se sientan bien representados, con el ánimo siempre de no defraudarles, de no decepcionarles y defendiendo cartagena por encima de todo. Mi vocación, los que me conocéis bien lo sabéis, es gobernar para todos los cartageneros, con independencia de cuál haya sido su elección a través de las urnas. Por eso voy a impulsar un programa de gobierno con medidas escogidas por su eficacia, pensando siempre en la mayoría de cartageneros y dirigido sobre todo a solucionar problemas y a aprovechar nuevas oportunidades. Es el programa más votado y el que he defendido durante toda la campaña. Es el plan que va a guiar la acción de gobierno de este municipio durante los próximos cuatro años. Creo sinceramente que cualquiera de los concejales presentes en este pleno puede estar de acuerdo con la gran mayoría de propuestas que contiene ese programa. Por esa razón, confío en que podamos encontrar el respaldo de la mayoría del pleno para poder desarrollarlas durante estos cuatro años. Hace dos años, cuando tuve el honor de tomar la posesión del cargo de alcaldesa en ese relevo de un gobierno de coalición, destaque que la estabilidad es una obligación que tenemos los ciudadanos y las instituciones, sobre todo los que tenemos que representar a toda la sociedad en las instituciones. Es una obligación que tenemos y lo sigo creyendo, si cabe, más aún. La estabilidad la dan, por supuesto, los gobiernos sólidos, pero también las corporaciones que se centran en las obligaciones de servir por encima de todo a sus ciudadanos. Quiero agradecer también en mis primeras palabras la buena disposición que he tenido por parte de los cabeza de lista de todos los partidos representados en el pleno de Cartagena para trabajar en los próximos cuatro años por el bien de la ciudad. Soy muy consciente de que esta corporación no será realmente útil si no somos capaces de llegar a acuerdos para impulsar y para facilitar a través del pleno la acción de gobierno. Es una responsabilidad de todos, pero lo es especialmente mía. Por eso me comprometo a buscar los apoyos y también tejer las alianzas necesarias con todas las formaciones políticas que quieran formar parte de esa estabilidad y con todos los concejales presentes en la corporación. Solo así podremos avanzar, solo así podremos crecer, solamente así podremos solucionar los problemas que tenemos en nuestro municipio y aprovechar todas las oportunidades de futuro. Creo firmemente en esas posibilidades de progreso y de bienestar y creo que estamos en disposición de llevar a Cartagena hacia el pleno empleo. Oportunidades que están en la modernización de las industrias, en conectar nuestro puerto al comercio internacional, en el impulso del hidrógeno verde, en la creación de un centro europeo de la innovación en el ámbito de la defensa. Son los empresarios, precisamente muchos de ellos aquí presentes, los que han iniciado estas transformaciones y las administraciones debemos impulsar ese desarrollo para mejorar el empleo y que sea de mayor calidad. Lo haremos agilizando trámites, reduciendo la fiscalidad y, sobre todo, poniendo en marcha una estrategia de formación para el empleo en las nuevas industrias. Es esencial que las organizaciones empresariales, la universidad, las empresas industriales y las administraciones locales, regionales, la estatal, sumemos nuestros recursos con este fin. Reclamaremos a la comunidad nuevas inversiones en formación profesional, respaldaremos las iniciativas formativas empresariales y desarrollaremos una política específica de formación a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. En esta legislatura debemos tomar grandes decisiones de las que depende el futuro de Cartagena, como la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que debe garantizar el crecimiento sostenible y dar seguridad jurídica a la actividad empresarial, ampliar todas las posibilidades de conseguir vivienda asequible en cualquier lugar del municipio y ordenar y garantizar las grandes infraestructuras. Además, debe ser una norma que proteja los valores ambientales de nuestro municipio, especialmente los del Mar Menor. Este plan, que regirá el desarrollo de Cartagena durante las próximas décadas, merece el mayor respaldo posible y exigirá dentro y fuera de este Pleno un esfuerzo de diálogo que yo me comprometo a impulsar y defender desde el primer momento. La principal razón de ser de un ayuntamiento es facilitar a los ciudadanos servicios públicos de calidad, garantizar el abastecimiento de agua, un buen alumbrado, calles modernas y limpias, jardines, también bien acondicionados. En esta legislatura queremos culminar, queremos completar con el trabajo que ya hemos iniciado de modernización de estos servicios. Esperamos el desbloqueo definitivo del nuevo contrato de jardines que garantiza el mantenimiento de todas las zonas verdes del municipio, dobla el presupuesto y aumenta el 70% la plantilla de personal. Hace algo más de un mes comenzó a funcionar el nuevo servicio de mantenimiento y de respuesta en las incidencias de la vía pública y estamos ejecutando ya un nuevo contrato que garantiza el mantenimiento de nuestras playas. Nuestra intención es avanzar en esta legislatura, en la modernización también de otros grandes servicios como el de alumbrado y el de la limpieza. Es la hora de preparar un nuevo contrato de limpieza que supere las limitaciones del actual, que ya va a cumplir 30 años. Y pediremos el respaldo de este pleno para ampliar la oferta en el transporte público, para impulsar nuevos servicios tan demandados como, por ejemplo, el Buobus y para reducir los precios. Así como para la creación de nuevas juntas vecinales en todo nuestro municipio y la aprobación del Plan Municipal de Obras y Servicios en Barrios y Diputaciones, con un plan de regeneración de barrios con acciones a corto, medio y largo plazo. El aumento en la calidad de los servicios incluye la seguridad ciudadana. La apertura de nuevos cuarteles y el despliegue de la policía de barrio mejorarán todos los servicios que presta nuestra policía local. Nos esforzaremos en estrechar más, más aún, la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para multiplicar nuestra eficacia en la prevención y en la lucha contra la delincuencia. Esto debe ocurrir en todo el municipio y, sobre todo, en zonas como el litoral o como en las áreas rurales dentro de nuestro municipio, que por sus condiciones más vulnerables en materia de seguridad, pues lo hace todavía más necesario. Por esa razón, el medio rural tendrá en el próximo Gobierno una delegación específica vinculada a la de seguridad ciudadana. El Gobierno de Cartagena defenderá, continuará con esa defensa, pero defenderá todavía más aún, porque lo necesitan a nuestros agricultores y les apoyará en todo momento ante la amenaza del recorte del trasvase tajo segura. En la legislatura anterior acuñamos un término que entendemos debe ser el de defender a los cartageneros. El término era colaboración exigente para definir cómo debe ser precisamente la relación con las demás Administraciones. Esa frase, colaboración exigente, refleja plenamente mi manera de entender cómo tiene que ser la forma de reivindicar las decisiones que dependen de otras Administraciones. El respeto institucional y la firmeza en la reclamación no solamente son compatibles, sino que son más eficaces si van unidas. Con respeto, pero con firmeza, vamos a trabajar para que se aceleren inversiones que son esencialmente esenciales para el municipio y acumulan demasiadas demoras, demasiado tiempo de bloqueo y que lastra el desarrollo de Cartagena. Una vez definido el modelo de integración de la llegada de la alta velocidad a Cartagena, reclamamos las inversiones que garantizan su financiación con fondos europeos. Necesitamos ya el proyecto para el transporte de mercancías que conecte el puerto con los camachos y que nos integre con el corredor mediterráneo. Exigimos la modernización a través de las cercanías del transporte ferroviario entre las dos principales ciudades de la región y reclamamos la conexión directa por Chinchilla con Madrid. Con respeto, pero con firmeza, reclamaremos el impulso de la zona de actividades logísticas y la ampliación de nuestro puerto. La Zal de los Camachos o el proyecto de Barlomar pueden convertir a Cartagena en una de las grandes capitales logísticas del Mediterráneo, generando nuevas oportunidades para las empresas, atrayendo más inversión y creando más empleo. Junto a nuestro puerto, culminaremos también proyectos que siguen en la línea de la hoja de ruta que nos marcamos de abrir la ciudad al mar, de crecer como capital del Mediterráneo, con la renovación de la fachada marítima de faro a faro. Reclamaremos también que se acelere la construcción de la ciudad de la justicia. Tenemos que impedir más demoras innecesarias que agraven las dificultades que tienen a día de hoy quienes imparten justicia en nuestro municipio. Con respeto, pero con firmeza, vamos a seguir reclamando unidad y también toda la coordinación posible en la protección de nuestro mar menor. Cartagena debe seguir creciendo como capital turística y lo hará avanzando en el camino que ya hemos iniciado dentro del Plan Estratégico de Turismo, precisamente un plan que elaboramos junto al sector la pasada legislatura. Convertir Cartagena en un destino turístico inteligente es el próximo reto. Y una capital turística como Cartagena debe aprovechar también otras sinergias con sectores y actividades para multiplicar su atractivo. Por ejemplo, con la creación de la Field Commission para avanzar en la producción audiovisual, en la grabación de todo tipo de contenidos audiovisuales en nuestro municipio, también a través del deporte, de la cultura y del patrimonio. En materia deportiva, además de seguir respaldando a nuestros atletas, a nuestros deportistas, el deporte base y a los grandes clubes, mantendremos también las inversiones en la modernización de instalaciones y trataremos de convertir los eventos deportivos en un reclamo turístico, como hemos hecho hasta ahora. Cartagena debe seguir creciendo como capital turística de la región y puede hacerlo si mantenemos las políticas que nos han traído hasta aquí, aumentando la oferta de calidad, consolidando los eventos culturales de prestigio, próximamente se celebra uno nuevo que queremos consolidar, el Rock Imperium, y cuidando también de todos nuestros creadores. Y, por supuesto, debemos seguir invirtiendo en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, de nuestros grandes valores patrimoniales como el teatro romano, el anfiteatro, el parque arqueológico del Moninete, pero también el resto del legado arqueológico que es abundante en nuestra ciudad. Sobre todo, seguiremos impulsando el defensivo, que, como saben, en la legislatura pasada ya conseguimos fondos europeos para acometerlo y queremos impulsar el plan de recuperación del patrimonio defensivo. Empezaremos por la batería de San Leandro, puesto que ya tenemos la financiación y el proyecto necesario y deberemos también contar con el compromiso de otras instituciones. La Cartagena que queremos, la de las industrias de la vanguardia, la que quiere aspirar al pleno empleo y crecer como capital del Mediterráneo, no será un gran municipio si no es un municipio integrador y justo. Tenemos la suerte de contar en Cartagena con la mayor red de intervención social. Tenemos asociaciones modélicas en esa red que trabajan muy cerca de las familias vulnerables y también de las personas que tienen necesidades especiales. En esas entidades sociales nos seguiremos apoyando para desarrollar una política social que en esta legislatura debe ocuparse especialmente en crear nuevos instrumentos para proteger y cuidar de nuestros mayores y también de los niños y adolescentes en situaciones de riesgo y que tienen ahora nuevas amenazas. Espero contar con el respaldo de todos para seguir trabajando por la igualdad real, contra cualquier tipo de discriminación y ayudar a todas las familias desde nuestras competencias, huyendo de cualquier dogmatismo. He tratado de condensar esta intervención en 13 folios. Ha sido un trabajo arduo, huyendo precisamente de cualquier cuestión que no afecte específicamente a Cartagena. Estas deben ser las líneas maestras del Gobierno municipal en los próximos cuatro años. Por supuesto, hay que desarrollarlas, pero creo que habrá días para ello. Como dije al principio, considero honestamente que se tratan de objetivos que pueden ser compartidos por la mayoría de los concejales representados en esta corporación. Es un programa ambicioso, pero realista, que tiene como meta los grandes objetivos que todos compartimos y que propone alcanzarlos a través de medidas viables. Sé que el nuevo Gobierno necesita el respaldo de este Pleno para poder cumplir con todos los objetivos. Y quiero hacerlo incorporando también las mejores ideas del resto de los grupos políticos, promoviendo el diálogo permanente, que vaya mucho más allá del encuentro mensual a través del Pleno Ordinario. Por eso, aprovecho también esta intervención para anunciarles y dirigirme a los portavoces de los diferentes grupos para que mis primeras reuniones oficiales, el próximo lunes, sean con cada uno de los cabezas de lista de los grupos de esta corporación, si así lo desean. Llevaré este diálogo más allá, por supuesto, de las paredes del Ayuntamiento. Está abierto a todas las organizaciones que agrupan a los empresarios, a los sindicatos, a los vecinos y a las instituciones sociales y civiles de Cartagena. Porque solo juntos vamos a construir una Cartagena mucho más próspera, justa e integradora. Me gustaría que entre todos fuésemos capaces de construir ese diálogo, lejos de dogmatismos, evitando batallas políticas sobre asuntos que no son de competencia municipal y centrando todos nuestros esfuerzos en lo que nos une, que es Cartagena. Por mi parte, me comprometo a buscar el acuerdo con la mejor disposición posible, con humildad, todos los días del año durante los próximos cuatro años, empeñando todo el trabajo posible, todo el tiempo necesario, porque Cartagena lo merece y con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias.